...huella de nuestro estilo andariego y por ser chamameceros los pobres sabemos andar por eso no vamos a dejar de cultivar la amistad la bandera de la paz donde quiera levantamos si gustamos o no gustamos el tiempo será testigo pero firme en el camino seguiremos como hermanos defendiendo la cultura de nuestro suelo entre el reino ...huella de nuestro suelo ...huella de nuestro suelo aguacará porque abezando las balancas y tus arterias abrancan el palo de crucecitas lo tu alma se agita al llegar a nos acudir mi verso te nombrará tanazos bosδino entregada Para eso somos hermanos, con la pasión de viajar Yo también vine a cantar, toda la vida cristallita Con la música argentina, de mi lindo litoral Esa para pedir a los papás, que es un lindito que suena tocar en el rodeo Esa para el servidor para los amigos, no puede ser ¡Arriba! 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 No se canse, no se canse, no se canse. No se canse, no se canse, no se canse, no se canse. No se canse, no se canse, no se canse. No se canse, no se canse. No se canse, no se canse. No se canse.